Oh, mi hermosa Ladybug. Solo somos tú y yo. ¿Esto a dónde nos llevará? Eh, pues, ¿arriba? Exacto. Ahora ven, que yo te puedo llevar. Creo que hablaste muy pronto. Es que la electricidad entre nosotros causa cortocircuitos. Sí, ni en tus mejores sueños, porque siempre acabamos en estas situaciones.